Y se manejan muchos mitos. Y usted hace referencia a una fuente no muy confiable. ¿Cuál? La cita. Cita, la cita. Porque solo sabe para maquillaje. No, no, yo no he dicho que solo sabe para maquillaje. ¿Por qué no le pide disculpas a usted? Porque no tengo... ¿Por qué pedirle? A mí me parece que sí. No, señor. ¿Por qué no? Usted agrede a una mujer que tiene que pedir disculpas. Usted está mintiendo. Yo no he agredido a ninguna mujer. No le dice a una mujer que solo sirve para maquillaje. Yo no le he dicho eso. Usted está mintiendo nuevamente. Yo le dije que hable de maquillaje porque economía no sabe. Es lo mismo que estoy diciendo yo. No, no está diciendo lo mismo. Usted está diciendo que solo sirve. ¿Ya? ¿Y por qué? No por desmerecer con mujer. Porque es todo artificial. No, es que está afectando a la mujer. Bueno, vamos, vamos hablando entonces. Ya, presidente. Pero espéreme. No, no. Entonces queremos pedir disculpas. Pidamos disculpas. Aquí está un Twitter que usted manda, retuitea, de un señor Pablo Dájere. Ni un recorte presupuestario, ni un recorte sabatina, ni un recorte ministerial, ni un recorte salarial. Primero es mentira. No sé de qué está hablando. Hemos hecho este retuitivo. Ya, pero ¿y de qué? ¿De qué se trata? No sé. Es uno de los Twitter, de los Twitter que usted retuitea. O sea, usted me siguió todos los Twitter que hay. Sí, sí, lo he revisado. ¿Usted rastrea todo lo que yo hago? No, ahorita, para esta entrevista. Si no, ni sabía dónde estaba trabajando. ¿Cómo qué? No me interrumpa. No me interrumpa, me está entrevistando a mí. Presidente, presidente. Pero en todo caso, en todo caso, esto es serio. No, la verdad es seria. Y esto es serio. Y el crecimiento del país es serio. Y el tema de maquillaje es serio. ¿Qué dije? Además de mentir, este señor tiene un stash, vale verga. Esto es lo que usted retuitea, señor. Yo lo impulso al país primero, antes de dar su base de qué tita el reto. Yo le he dicho eso, señor presidente. Eso es un retuitear, que es distinto. Pero retuitea esta majadería, pues. No soy responsable de eso, pues. Ah, ¿esto es para qué retuitea, pues? Está escuchando el pueblo ecuatoriano. Retuitea mentiras, insultos, pero él no se hace responsable porque es un tuit de otra persona. Vamos, por favor. Presidente, ¿podemos llevar la entrevista? No me golpee de nuevo así o me retiro de este momento, señor. No sea majadero. Presidente. No sea majadero. Presidente. ¿Podemos llevar en buenos términos la entrevista? Bueno, tratemos, pero entonces no meta temas irrelevantes y no ponga en mi boca palabras que no he dicho. ¿Ok?